Te llevaré conmigo, adónde vayas, estarás en mis tardes de soledad y en mis horas más tristes buscaré tu sonrisa y vendrás como brisa en mi amargo penal en mis horas más tristes buscaré tu sonrisa como buscan las aves la ribera del mar yo sé que donde vayas llevarás mi recuerdo y aún, y aún en tu alegría te acordarás de mí pensarás en la noche cuando tú me dijiste que nosotros no existen y exigiré el adiós yo sé yo sé que donde vayas llevarás mi recuerdo y aún, y aún en tu alegría te acordarás de mí pensarás en la noche cuando tú me dijiste que nosotros no existen y exigiré el adiós yo sé que donde vayas llevarás mi recuerdo y aún, y aún en tu alegría te acordarás de mí pensarás en la noche cuando tú me dijiste que nosotros no existen y exigiré el adiós yo sé yo sé que donde vayas llevarás mi recuerdo y aún, y aún en tu alegría te acordarás de mí pensarás en la noche cuando tú me dijiste que nosotros no existen y exigiré el adiós Siempre estaré contigo ¡Wow!